La compañía, Fiat Chrysler Automobiles, FCA, está reconsiderando revertir una decisión anunciada en enero pasado para mantener ahora la producción de sus populares camionetas RAM en México, informó hoy Automotive News, portal especializado en información de la industria automotriz. Automotive News precisó que el presidente y director ejecutivo de FCA, Mike Mabley, está reconsiderando la decisión bajo la cual originalmente se planeaba detener la producción de las camionetas RAM en la planta de esa compañía en la ciudad de Saltillo, Coahuila, para trasladarla a la planta de Warren, Michigan. Luego de que el presidente Donald Trump amenazara a principios de este año con imponer un arancel del 20% a los PICUPS producidos en México, FCA anunció que su planta en Saltillo sería reenfocada a producir futuros vehículos comerciales y que la producción de camionetas pesadas RAM pasaría a su planta en Warren, Michigan, a partir del 2020. Sin embargo, México, Estados Unidos y Canadá tienen ahora un tentativo acuerdo comercial que no impone límites a las importaciones de PICUPS fabricados en México si contienen las cuotas de partes producidas en la región. Con una combinación de Warren y México construyendo lo que llamamos la camioneta clásica, tenemos suficiente producción el año que viene si es necesario, dijo Manley en una entrevista a la agencia Reuters, primera en informar sobre la decisión. En mi opinión será necesario. Estamos ganando cuota. Obviamente estoy buscando eso, pero es un segmento increíblemente competitivo, agregó. Según el portal de noticias financieras, Busines Insider, la camioneta más vendida de este año en Estados Unidos fue la Ford F-150, seguida por la Chevy Silverado, con el Dodge Ram en tercer lugar.